Porque estamos comprometidos y trabajamos para preservar los recursos naturales. Porque nos hemos planteado el objetivo de lograr que el 100% de nuestros envases sean reciclables o reutilizables. También nos propusimos como fecha el 2025 para tener la neutralidad en plásticos. Eso quiere decir que vamos a recolectar y reciclar cada tonelada de plástico procedente de nuestros envases. En Nestlé creemos e impulsamos la economía circular. Por eso nos asociamos con la PYME 4E Ambiente Consciente y la Ciudad Posible para producir camas ortopédicas elaboradas con material plástico post-consumo para poder donarlas y ayudar en esta emergencia sanitaria en la comunidad. Ante el avance de la pandemia, trabajamos en conjunto con los municipios de La Plata y Florencio Varela donando camas para los hospitales modulares. Porque sabemos que así disminuimos los plásticos en el medio ambiente. Transformamos los residuos en materiales útiles para todos. Alentamos la separación de los residuos en el hogar. Colaboramos con aumentar la capacidad de camas para asistencia sanitaria en la pandemia. Apoyamos a emprendedores y PYMEs para sostener el empleo en el sector del reciclaje. Y fomentamos la conciencia ambiental. Porque es nuestro compromiso repensar, reducir, reutilizar, reciclar. Nestlé, 90 años. Más comprometidos que nunca.